¿Qué fue? ¡Ya está! Carlos Padilla, Dios Mar García y Oscar Pinzón Burómetro Concierto Amo y Ruiz Miguel López, Los Bellos Ahí ya mi vida llegó, ya vino, ya llegó La persona que tanto esperaba yo La que tanto quería Y con ella quiero pasar noche y día Y es que un, dos, tres, me tiene tramao Ando acelerado con el corazón a mil Un, dos, tres, me tiene tramao Ando acelerado con el corazón a mil Y ella tiene todo, todo lo que me fascina a mí Cuando digo todo es porque me tiene así muy ancho, sin pega Y es que un, dos, tres, me tiene tramao Ando acelerado con el corazón a mil Y un, dos, tres, me tiene tramao Ando acelerado con el corazón 500 más 500 mil Keyla, Keylor y Laurita Los hijos de mis tíos, Freddy Meléndez Y Diva Néstor Valencia, Michael Pérez, Edwin Pimienta y Kiko Fría De Berrazón de Geri Perlópez y Mario Manjarré Y nos vamos con Octavio, Octavio Ramírez Y el rodadero Luis Fernando, el paisa No, 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 no existe otra igual Lo juro que no hay dos Como tú, solo tú y nadie más que tú La más linda de todas Eres única, perfecta, eres hermosa Y es que un, dos, tres, me tiene tramao Ando acelerado con el corazón Un, dos, tres, me tiene tramao Ella me ando acelerado por ella Con el corazón a mil Ella tiene todo, todo lo que me fascina a mí Cuando digo todo, todo, ella me tiene así One, two, tres, me tiene tramao Ando acelerado con el corazón Tun, 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 tun Acelerao, emocionado Y pidiendo a ti Ta José Miguel Barbosa Y Adrián Páramo Y Edwin Águila Mundo Y Edwin Águila 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 Y Edwin Águila